Polémica causó la ausencia de algunas atletas en la delegación que por Colombia participa en el Mundial de la Especialidad. Solo viajaron siete, aunque hubo otros que cumplieron con la marca mínima, no cumplieron con requisitos de la Comisión Técnica de la Federación. Cuando las dos marchistas realizaban su denuncia, la prueba de una de ellas ya se estaba realizando en el marco del Mundial de Atletismo en Eugín, los 20 marchas femeninos. Otras realizamos marca mínima exigida por la Federación Internacional de Atletismo y estamos dentro del ranking, entonces no entendemos el por qué nos sacaron de esta selección. Arabella Urjuela y Sandra Galvis, recientes medallistas de plata en Bolivarianos, buscaban estar en Oregón, pero no fueron incluidas en la selección. La federación me excluye de campeonatos sin una justa razón. Son decisiones que hay que tomar y son decisiones que nos sirven para un mayor crecimiento. La Comisión Técnica de la Federación indica que los atletas que vayan no solo deben participar, deben competir. Primero nos dijeron que por falta de plata, que no dan el avance porque no teníamos la parte técnica. Entonces la última respuesta que nos dijeron fue que nosotras no teníamos el nivel para estar en el campeonato mundial. Creo que es una falta de respeto. En el competir nosotros dijimos mínimo al atleta tiene que quedar entre los 16 mejores. Las deportistas insistieron porque habían logrado la marca de clasificación en abril en Eslovaquia. Yo no tengo ningún recurso privado ni público que me sustente mis viajes. Todo adquirí por medio de préstamos bancarios. Una deuda donde me pagué mi preparación, mi doté, los etiquetes. Y creo que uno hace esto porque le gusta el deporte. No por el solo hecho de tener el recurso para ir a un evento o para pagarse un evento, hace posible que se participe en el evento. Incluso los tres marchistas que viajaron habían logrado también sus marcas mínimas, pero la diferencia, asegura Félix Marrugo, es su proyección rumbo a París. Aquí el tema no es de género, el tema es de marcas mínimas. Son ellos los que deciden quiénes son los atletas que asisten a este tipo de eventos. Y sin una respuesta convincente para las marchistas, el nuevo presidente prepara entre el 8 y el 12 de agosto un proyecto técnico que reúna a los principales implicados de esta disciplina a nivel nacional para evitar a futuro que pasen situaciones como las de Arabel y Sandra y entregarle así un mejor paso a los atletas de Colombia que van al exterior. Pero es triste, decepcionante que la federación tome decisiones burocráticas.